Quiero recordar una cosa. Lo que nos distingue a los católicos de otros cristianos es que para nosotros la fuente de la revelación es la palabra de Dios en primer lugar, pero también la tradición. Palabra y tradición así lo dejó claro el concilio de Trento y esto no ha sido cambiado ni puede ser cambiado. ¿Qué significa la tradición? No es un conjunto de cosas pintorescas antiguas o de recetas culinarias o de bailes o trajes típicos. La tradición es la interpretación que desde el inicio la iglesia ha dado a esa palabra de Dios. Lo hizo la iglesia desde el primer momento y es una interpretación coherente, es una interpretación continua, continua en el tiempo y continua también en el sentido de que no desdice lo anterior. Ciertamente que la tradición evoluciona, ciertamente que tiene que adaptarse en el sentido de que hay nuevos problemas que tienen que ser interpretados a la luz de la palabra. ¿Es verdad? La tradición evoluciona, el magisterio va haciendo pronunciamientos y esa tradición se enriquece con los pronunciamientos nuevos del magisterio. Es una tradición viva, no es una tradición anquilosada y muerta, pero es una tradición, una interpretación coherente. Es decir, la tradición evoluciona, pero no se contradice. No dice lo que ayer afirmábamos que era verdadero, hoy decimos que es falso. Lo que ayer afirmábamos que era bueno, hoy decimos que es malo o al revés. Entonces, si un papa dijera mi predecesor se equivocó y yo os digo, mi predecesor interpretando la palabra se equivocó, evidentemente no va a decir nunca Jesucristo se equivocó, pero bueno, la interpretación que dio mi predecesor de la palabra estaba equivocada. En ese mismo momento estaría sembrando la duda sobre la propia interpretación que él da, porque si él es capaz de decir el anterior se equivocó, está dejando la puerta abierta a que el siguiente o el siguiente diga aquel que dijo que el anterior se equivocó estaba equivocado. Con lo cual, se crea la incertidumbre y en el fondo, lo que se hace es sembrar el relativismo. ¿Cómo voy a tomarme en serio algo que hoy es verdadero y mañana puede ser falso? Si una cosa es verdad o una cosa es buena, si una cosa es mentira o una cosa es mala, es verdad y es buena siempre y es mentira y es mala también siempre. Por eso, evolución sí, enriquecimiento sí, contradicción no. Así que es importantísimo, de verdad, y felicito al papa por haber decidido dedicar un domingo al año a recordar la importancia de la palabra de Dios. Palabra y tradición. Tradición, que es la interpretación continua, coherente, no contradictoria de esa palabra de Dios a través de la cual nos llega también la revelación del Señor.